Superando algunos contratiempos está por concluirse las obras de adoquinado, construcción de veredas y otras obras complementarias en la prolongación de la calle Soasti, entre la patrocinio Jaramillo y Manuel Bejarano, colindante con la Contraloría General del Estado en el barrio Amazonas de la ciudad de Macas. El contratista es el ingeniero Rodrigo López. Sí, yo soy el contratista, esta obra inició el 23 de febrero del año en curso y tenía un plazo de 60 días calendario, o sea, teóricamente tenía que haberse terminado en el mes de febrero, marzo, más o menos el 23 de abril. Lamentablemente en la transición de las administraciones, la que fenecía y la que entra, ahí hubo un tema de espera porque se tenía que firmar un pequeño contrato complementario debido a que había algún ajuste que hacer en los estudios para el muro que estamos hablando, que está junto a la Contraloría. Habría que necesariamente construir el muro para poder hacer los terminados que estamos haciendo ahora. Es por eso que hubo la tardanza y claro, ahorita ya estamos en los pasos finales. Se está haciendo ya la compactación y la próxima semana vamos a poner ya los adoquines. El contrato o la construcción consiste en una calle de 7 metros de ancho con unos 50 de vereda a cada lado. Estamos hablando de una calzada o de un solo carril de 4 metros de ancho que va todo adoquinado. En este tramo de la calle Soasti será de un solo sentido, es decir, no será doble vía, explicó. Bueno, originalmente se decía que como la calle Soasti, este es la calle Soasti, el final de la calle Soasti. Como originalmente el sentido es de norte a sur, sería de bajada. Pero hay una inquietud del vecindario de que posiblemente pueda suscitarse en alguna vez, en caso no consentido, que exista alguien que se va a los frenos del carro y pueda venir y chocar acá con las casas que están acá al frente. Bueno, esperemos que eso no pasara, ¿no? Pero los vecinos de aquí del barrio están intentando hablar con el municipio a ver si es que, al menos este tramito de calle es solamente de subida. Allá no se convierte o no es una amenaza, no es un peligro. Eso es un criterio que asomó recién hoy día, ¿no? Pero ya depende de decisión del municipio. Se colocará también un pasamano metálico en una de las veredas para evitar accidentes, agregó. A ver, aparte de lo adoquinado queda, y eso hubo en el contrato complementario, se incrustó ese rubro, se insertó ese rubro, un pasamano metálico que va desde el fin del muro de la Contraduría hasta la calle Patrocínio de Jaramillo. Son unos 25 a 30 metros de longitud, con tubería galvanizada de dos pulgadas, para que... Bueno, primero sirve como parte fundamental y luego como protección para los transeúntes. En las próximas semanas estaremos ya concluyendo con los trabajos, concluyó expresando el contratista. Bueno, nosotros todavía tenemos un plazo, pero no vamos a esperar que llegue el plazo para terminar. Mientras más pronto podamos terminar, es mejor, ¿no? Inclusive ya no tenemos que estar renovando pólizas, ni tampoco pagando guardianía, como se ha estado haciendo. Estimamos que esta semana que viene y la siguiente estaríamos ya culminando, y pueda ser que unos pocos días de la otra semana, a lo mejor para hacer los últimos acabados. Entonces, prácticamente ya estamos en la última parte ya de la construcción de esta vía. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago. ¡Gracias!